Hola, soy Guillem Recolons, quería guiarte hoy sobre 14 preguntas, cuestiones que nos ayudarán a saber si encajamos en una organización o si la organización encaja con nosotros. Esto está basado en un texto que leí hace un tiempo de Deborah Benton, que es la autora de un libro que se llama The Theo Difference, en la que hablaba sobre los test de 360 grados y preguntaba por qué no podemos adelantarnos a contestar las preguntas de ese test para saber si efectivamente estamos alineados con la empresa o no, cosa que me parece francamente una buena idea en clave de marca personal. Solo tengo una cuestión que me llamó mucho la atención que es ¿por qué siempre estos test se dirigen a directivos? ¿Acaso un community manager o la persona que está en la recepción del teléfono no son portavoces de la marca tan importantes como cualquier otro? Entonces en este caso mi propuesta sería la de extender este tipo de estudios a todas las personas que trabajan en una empresa y que por tanto pueden ser susceptibles embajadores de su marca. Os pondré dos ejemplos. El primero es el del equipo de música. Un equipo de música de alta fidelidad. Como sabéis suena tan bien o tan mal como el peor de sus componentes. Esto aplicado a la empresa significa eso. Por más esfuerzos que hagamos por, de alguna manera, alinear a nuestros directivos con la empresa, si eso no lo hacemos con el resto de personas que además pueden tener una proyección pública, no sería de gran cosa. Bien, en este caso el elemento a trabajar por supuesto es el responder estas preguntas. Yo lo que os invito es a ir a visitar mi blog que es www.guillemrecolons.com donde ahí encontraréis, en realidad son 19 preguntas, siempre me gusta hacer un poco de trampa con eso, pero son preguntas relativamente fáciles de leer y algo complejas de contestar, pero que nos ayudan a saber realmente si estamos ahí alineados. Gracias. 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 Gracias.